Estas son las noticias que tenés que saber en Radiofónica.com El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe chocó y hirió a dos personas. No le puedo decir el detenido, venga, cuando termine la vendimia. Rafael Gutiérrez perdió el control de su Audi A4 en la capital santafesina e impactó dos veces en menos de cinco cuadras. Recomiendan al presidente que no salga de olivos. Ante los aumentos de coronavirus en el AMBA y en el gobierno, el médico presidencial le pidió a Fernández que no abandone la quinta salvo por alguna emergencia. Todo listo para la reapertura de los shoppings en Rosario. El decreto podría salir mañana para que los centros comerciales puedan abrir el viernes y participar en las ventas por el Día del Padre. Las autoridades de Vicentín no dieron ninguna propuesta superadora. Así lo afirmó el ministro de Trabajo de Santa Fe en Todo Pasa y defendió la intervención del Estado. Necesaria para que la empresa quede en manos argentinas y no extranjeras. Encontrá mucho más en radiofónica.com